Hola mi gente, escuche, ¿se cuesta el Señor Jesucristo? Vamos a cantarlo Creo que me ayuda mi gente Señor, mi Jesucristo Búscame una novia Que sea como tú la mandes Jesús Desde que tú vienes Con eso te la pido Te la pido a ti, Señor Que no te la pido, te la pido, mi Señor Te la vuelvo, yo pedí con el reguetón Tú eres mi amigo, tú eres mi Señor Tú eres Jesucristo, mi salvador Te la vuelvo, yo pedí Señor, mi Jesucristo Que sea a ti, a ti, a ti Te la pido, te la pido, te la vuelvo, yo pedí Vamos, dale, dale 2023, papá Señor, mi Jesucristo Señor, mi Jesucristo Búscame una novia Que sea como tú la mandes Jesús Desde que tú vienes Por eso te la pido Te la pido a ti, Señor Señor, te la pido, te la vuelvo, yo pedí Te la sigo yo pidiendo a ti, mi Señor Señor, mi Jesucristo Eres mi salvador Por eso tú dices Que la mandes a mí Por eso yo te clamo, tú lo clamo improvisando Esos resultados para que veas 2023 Para que tú veas, se va para YouTube Creo que es el que le gusta, mi gente De mi medio Brincando 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 El que no brinque no va pa'l cielo El que no brinque no va pa'l cielo El que no brinque no quiere a Cristo El que no brinque Saltando Saltando Yeah, yeah, yeah Resultado ando con cristo jesús el rey de brev y señores señores bueno mi gente estoy grabando ahora en chiva verde estuvo en chiva verde con colombia lo mudamos de goza ahora estamos en chiva verde yo le bendiga el igual de esta es la primera música esta es la parte de tu ahorita amén